Disponible para la venta, esta bonita finca de 7 hectáreas. Tiene unas vistas muy bonitas y una ubicación excelente. Es una finca que de sus 7 hectáreas aproximadamente hay 6 en área de cultivo. En este momento se tiene un cultivo de papa, el cual la cosecha no entra dentro del negocio. Tiene unas instalaciones de aproximadamente unos 400 metros cuadrados para estrenar. Escúchese bien, las instalaciones de la casa son para estrenar. Se cuenta con esta primera habitación con closet, esta segunda habitación con closet, esta la tercera habitación que también tiene closet, baño privado y junto a la habitación principal se cuenta con un área húmeda que está comprendida por este jacuzzi con una vista muy bonita con la entrada del sol y junto al jacuzzi se cuenta con este sauna. También se cuenta con una cocina muy bonita, se cuenta con el espacio para sala comedor, el área para el lavado de ropa con su entrada al sol, se cuenta con unas terrazas muy bonitas alrededor de la casa principal. Junto a la casa principal se cuenta con esta área de barbecue, esta área para compartir con la familia, amigos que comprende un mesón, lavaplatos, estufa, baño para damas y baño para caballeros. Muy buenas instalaciones, en la parte externa se tiene el área de parqueo. Esta finca cuenta con línea de energía eléctrica, la línea del acueducto heredal y también tiene colindancia con un caño. La ubicación de esta bonita finca de 7 hectáreas es la siguiente, que está ubicada a tan solo 3 kilómetros del área urbana del municipio de Chocontá, departamento de Cundinamarca, a tan solo 3 kilómetros de la vía nacional que conecta Tunja con Bogotá. Desde Bogotá la finca está aproximadamente a una hora. Una vez más, repito la ubicación, está a tan solo 3 kilómetros del área urbana del municipio de Chocontá, departamento de Cundinamarca. Está a tan solo una hora del área urbana aproximadamente de Bogotá. Esta finca es una muy buena opción para las personas que están en Bogotá y quieren salir al área del campo, pero no lejos de la ciudad, es una muy buena opción a tener en cuenta. Recordándoles que son 7 hectáreas en total, 6 hectáreas son para agricultura y tienen unas instalaciones para estrenar. Muy buena finca, bien ubicada, su precio es de 1.400 millones de pesos. También dejar en claro que tiene su escritura, su certificado de libertad y tradición, sus títulos al día. Las personas que necesiten una mayor información, necesiten agendar cita para ver la finca, se pueden contactar al siguiente número en pantalla. Y si usted aún no me está siguiendo en esta página, en este canal, es momento de que lo haga porque en estos días voy a publicar muchas más propiedades que salen disponibles para la venta y no se vaya del video sin antes dejar un buen me gusta.